La verdad, nosotros nos sentimos un poco incómodos por la forma que se ha venido llevando este proceso, ya que nosotros aspirábamos que se lleve con legalidad y justicia, pero lamentablemente vemos que las cosas no se dieron así. Un colectivo, en quienes están inmersos son los canales de riegos del Cantón Girón, a los que respeto mucho. Nosotros también, haciendo uso de nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos, también propusimos una consulta. Nuestras firmas también fueron validadas en el Consejo Nacional Electoral. Igual teníamos que presentar 1.500 firmas aproximadamente que nos exigía el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros sobrepasamos. Presentamos más de 3.000 firmas, pero las que fueron validadas fueron 2.611 firmas. La Corte Constitucional dispuso que se acumule el un caso al otro. ¿Por qué? Por ser temas o preguntas que están relacionadas al mismo proyecto. ¿Y dónde está nuestro descontento? Si la Corte Constitucional, ellos resolvieron que sean unificadas las dos preguntas por ser el mismo caso, ¿por qué lo dividieron nuestra pregunta? ¿Por qué lo aislaron? ¿Por qué lo archivaron y dieron paso solo a la pregunta que presentaron los señores? Lo que nosotros propusimos es, ¿está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga-Quimsacocha se beneficie del 60% de las regalías que genere la explotación minera responsable? Esa fue la pregunta que nosotros propusimos y fue aprobada por la Corte Constitucional. Nos manifestaron que era constitucional nuestra pregunta también, igual de los señores, no desconozco, también lo aprobaron. Nuestra interrogante es que por qué se separaron o por qué dividieron el proceso y dieron paso solo a la pregunta de ellos y la nuestra lo archivaron. Entonces nosotros no estamos en contra de la consulta, lo que nosotros estamos es en contra de que se nos haya aislado nuestra pregunta. Y dos, que se esté llevando este proceso justo en época de elecciones de dignidades sectoriales, eso es lo que, seccionales, perdón, entonces eso es lo que a nosotros nos incomoda. Yo creo que la consulta se debería dar, sí, sí, se debería dar, considerando ambas preguntas y en otro tiempo, en otro espacio, pero sí me gusta ser tajante. Hoy en día este tema se volvió un pastel para todos los candidatos. Todos quieren ahí pegar su mascadita y en realidad no debe ser así. Esto desconocen que es un tema de interés nacional, un interés colectivo y no debe ser un interés político. Otro tema también que nosotros no estamos de acuerdo, sí, nosotros propusimos que se dé la consulta en las zonas de influencia directa al proyecto minero Loma Larga. ¿Cuáles son? La parroquia de Chumblín, la parroquia San Gerardo y la parroquia Victoria del Portete. Ahora, ¿por qué lo desconocen a la parroquia Chumblín? Sabemos que son zonas de influencia directa al proyecto minero. La Victoria del Portete, de la misma manera. El Cantón Girón y sus comunidades pueden tener influencia, pero son de manera indirecta. Entonces, ¿por qué lo manejan de esa manera? Como lo digo, lamentablemente, ahora lo que yo sí puedo manifestar es que todos los señores candidatos lo cogieron como escudo de defensa, este tema. Y si no tuviéramos aquí un proyecto minero, entonces, ¿qué? ¿De qué se agarraría? Sabiendo que tenemos otros problemas también, ¿y por qué no se enfocan ellos? En el tema productivo, en el tema de empleo, en el tema de salud, en el tema de educación y muchos temas más que también son prioridad del Cantón Girón y sus parroquias y sus comunidades. Pero eso no los interesa. Lo único ahora que está en boga es el tema de la minería. A nombre de mis compañeros, hago la siguiente propuesta. No me importa quién se vaya como nuestra autoridad al municipio de Girón. Si en un caso se parara el proyecto minero Loma Larga, yo sería el primero en organizar. De la misma manera, con toda la gente, irnos y tomarnos el municipio para que el alcalde o la alcaldesa que esté al frente responda por toda nuestra gente y está en la obligación de darles las plazas de trabajo que necesitamos acá en San Gerardo. Ahora escucho a algunos señores candidatos que tratan el tema del turismo, que es como una alternativa de desarrollo para los sectores. Algunos de ellos ya fueron alcaldes, ya pasaron por su época. ¿Y qué hicieron en San Gerardo por el turismo? Absolutamente nada. Entonces, eso es lo que a nosotros nos incomoda acá en la parroquia San Gerardo. En realidad, no hay coherencia con los señores políticos. Ahora, tengo documentos en los que puedo demostrar, por ejemplo, la administración actual del municipio tiene varios convenios de cooperación con la empresa minera acá, la que está acá en nuestra zona, YNB. Y eso, ¿por qué no lo reconoce? ¿Por qué no tienen el valor suficiente de decir, sí, nosotros sí trabajamos con la empresa minera? Lanzan la piedra y esconden la mano. Hay que ser coherentes, hay que ser transparentes. En algún momento, cuando me entrevistaban en la ciudad de Quito, yo manifestaba bien claro que lamentablemente decimos que practicamos la justicia a nivel nacional, algo que ya no se da. ¿Por qué lo puedo decir? En días anteriores, cuando estuvimos en la primera parte de la audiencia, vimos que todo estaba a nuestro favor. Tal vez un 98%, por no decir un 100%, a nuestro favor. E incluso lo reconocía la misma señora jueza. Para nosotros fue sorprendente, cuando llegamos ya, el día que se iba a dar lectura a la resolución, totalmente se dio la vuelta. Y sin dar explicaciones, la señora jueza se retiró. Entonces, eso creo que no debe ser así. Recalco una vez más, los señores candidatos dicen, no a la minería. No a la minería y no a la minería. Nosotros les decimos, sí al trabajo, sí a la salud, sí al desarrollo. Eso es, oposición versus desarrollo. Van a hacer campaña, por su candidatura o por el tema minero. O van a hacer las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque ellos dicen ser ambientalistas, que cuidan el agua, que protegen el medio ambiente. Hasta el día de hoy yo no he escuchado en una propuesta, en un plan de trabajo de ninguno de los señores estos, un proyecto que sea sustentable y que diga, sí, nosotros sí vamos a proteger el medio ambiente. Las redes sociales en realidad son saludables cuando lo sabemos administrar, pero lamentablemente lo utilizamos súper mal para conseguir nuestros fines. Había un comentario en el que decía que Víctor Barreto y cuatro personas más están tomando decisiones por la parroquia San Gerardo. Cuando no es así. Yo, respaldado por las 2.611 firmas que tengo aquí, con el sello, actas originales del Consejo Nacional Electoral, son las que tomo esta decisión de respaldar este proceso en favor de nuestra gente, en favor del proyecto y en favor del desarrollo. Que esta consulta, al darse igual que las elecciones, que se lleve en un ambiente de paz, tranquilidad y respeto. Quiero denunciar, quiero hacerlo público, licenciado. Yo tengo aquí, en el centro cuadroquial, que aquí todos los señores lo conocen, yo tengo un pequeño negocio. Han ingresado dentro de mi negocio personas queriendo agredirme. Fue eso hace 15 días. El día de ayer llegó una señora, no lo quiero decir, lo haré en su momento, daré los nombres. Pero, ¿usted eso cree que es democracia? Querer agredirme en mis propias instalaciones. Eso no es justo. El mundo es diverso, todos tenemos diferentes criterios y estamos en el derecho de opinar. Y eso debe ser respetado. Ahora que no compartamos las mismas ideologías, eso es normal. A mí no me molesta. Yo siempre he sido una persona que respeto el criterio de las demás personas. Pero también exijo que se respeten el mío y los nuestros. Porque la ley nos faculta, porque la ley nos dice que hay que hacer todo lo normal. Entonces, me he inscrito en el Consejo Nacional Electoral para hacer la campaña por el sí. Pero esta campaña la vamos a hacer decentemente, con transparencia, con nada de politiquería. Simplemente una campaña bien humilde y sencilla, como se lo tiene que hacer la parroquia San Gerardo.